Los ganadores no comen carne, o por lo menos no por popa, ¿no? ¡No, lo dice! ¡Micio sin! Bienvenidos, queridos místicos, a un nuevo video donde vamos a jugar Scott Pilgrim contra el mundo. En realidad no es contra el mundo, es contra los exnovios de Ramona, pero como tiene 80 millones de exnovios, es más o menos lo mismo. Ahora, la pregunta es, ¿lograremos vencer a todos los exnovios en un solo video? Antes de comenzar, quiero invitarlos a todos porque mañana a las 7 de la tarde, horario argentino, voy a hacer un directo en este canal sobre Resident Evil 8. Vamos a reaccionar en vivo al nuevo tráiler que van a mostrar mañana la gente de Capcom, así que no se lo pueden perder, vamos a estar ahí con todos los místicos a las 7 en punto, reaccionando a todas las noticias que nos trae el Resident Evil Showcase, que va a estar espectacular. Se filtra un poquito por ahí que tal vez hay alguna noticia de Resident Evil 4 Remake, ojalá sea así, va a ser increíble, así que no te lo podés perder. Una vez que terminemos ese directo, que va a ser bastante cortito, vamos a irnos todos para Twitch para hacer otro directo en donde vamos a empezar a jugar con todos los místicos que estén en el server de Discord, así que si no estás en el server de Discord, es momento de que entres, y si no me seguís en Twitch, anda y seguime que también es momento para hacerlo. Vamos a jugar Among Us, Fall Guys, cualquier Phasmophobia, vamos a jugar todos juegos random cambiándolos todo el tiempo, así que la vamos a pasar genial, no te lo podés perder. Como pueden ver, se puede jugar hasta 4 jugadores al mismo tiempo, y hay modo online también en este bit de map, hay varios personajes, empezando por Scott Pilgrim, si no estuviera Scott, la historia no tiene un culo de sentido, pero bueno, tenemos otros como Kim, la baterista de los Sexo Bombo, no, los Sexo Bombo, que es la banda, por supuesto, de Scott Pilgrim, tenemos a Stills, el guitarrista y cantante de la misma banda, a Ramona, que es el centro de todo el problema de esta película, por así decirlo, a Knives, la ex novia de Scott Pilgrim, y a Wallace, que ambos personajes, estos últimos dos, tanto Knives como Wallace, son DLCs que vienen en el Complete Edition, este remasterizado que tenemos. Vamos a jugar con Scott Pilgrim, porque si no, la historia no tenía un culo de sentido, así que, vamos con Scott, ¡vamos! Llegamos al concierto de los Sexo Bombo, Sexo Bombo, que, bueno, se estaban todos muertos, ¿no? ¿Qué pasó allá Scott? Debería estar en el escenario, ¿qué tal? ¡Está Wallace dándole besos al ex novio de la hermana de Scott! ¡Ahí viene! ¡Wesa! ¡Matthew Patton, el primer ex novio de Ramona, a sus poderes son místicos, se ve que viene viendo los videos todos los días, ahí va, vamos a cagarlo a palo, tiene el busito de Kurt Cobain, y tira a Kamehameha, hay que tener cuidado, agarramos el vasito, ¡Para! ¡Uh! ¡Haduken! ¡Ahí está, tenemos unos combos re locos! ¡Para, tirale un vasito! ¡Ahí está! ¡Toma, Wallace! ¡Uh! ¡Ahí está, lo cagamos a palo! ¡Toma! ¡Ja, ja, re violento el Scott! ¡No, ¿qué hace? ¡No! ¡Llamó a la Sexy Hipster! ¡Cuidado, muchachos! ¡Hay una silla re loca allá atrás, está poseída, no sé! ¡Ahí está! ¡Matamos a todas las hipsters! ¡Y a ver! ¡Ahí está! ¡Muere! ¡Uh! ¡Pero está re blandito el Matthew Patel, eh! ¡A él le tiramos! ¡Uh! ¡Pegué el vaso! ¡No! ¡Más Sexy Hipsters! ¡Cuidado! ¡Ahí está! ¡Cuidado! ¡Uno más, uno más, uno más! ¡Bonita! ¡Haduken! ¡Guarda! Así la podemos matar a la última hipster, muy bien. ¡Ay, no! ¡Me pegué un kamehameha en la boca! ¡Ahí está! ¡Muerte a los paganos! ¡Al piso, Matthew Patel! Igual fue novio 5 días con Ramona, me parece. ¡Uh! ¡Me tiró la moneda de 10 pesos, boludo! ¡No, de 2 pesos! ¡En realidad! ¡Ja, ja, ja! ¡Esta barra en Argentina! ¡Ahí está en Wallace y el novio de él! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja! 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 ¡Vamos, mene! ¡Llegamos al segundo exnovio! ¡Ahí está Lucas Lee! ¡Por supuesto! ¡Estaba Wallace también ahí boludeando! El segundo exnovio de Ramona y él poderse andar en skate. No sé, es re fashion, Chris Evans. En la película lo hace el Capitán América, por supuesto, para el que la vio. ¡Ahí le pegamos en el piso! ¡Ja, ja! ¡Re buen amigo, Scott! ¡Te cagas trompada cuando estás en el piso! ¡A ver! ¡Ah, no le saco mucho, te digo, eh! ¡Uh, pero ya está en coma, mirá! ¡Ahí, pegale, pegale! ¡Guarda! ¡Ah! ¡Hawken! ¡No! ¡Vienen los skaters! ¡Ahí viene Tony Hawk! ¡No puede ser! ¡Andrew Reynolds! ¡Vienen todos! ¡Uh, ahí está! ¡Me la re dio! ¡Uh, me están cagando a trompadas! ¿Para qué hable? ¡No, sigue vivo el skater! ¡Toma! ¡Guarda, guarda! ¡Que viene Lucas Lee! ¡Ahí va! ¿A dónde vas, Lucas? ¡Uh, también anda en skate, Lucas! ¡Claro! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡A ver si lo podemos matar! ¡Ah, muere, maldito! ¡Ahí le rompimos el skate en 80.000 pedazos! ¡Está en coma! ¡Hey! ¡Oh! ¡Vamos! ¿Y ahora qué vas a decir, Lucas? ¡Uh, se va a andar en skate! ¡Ah! ¡Se muere exactamente igual que en el cómic y la película que he copado! ¡Y nos regala un skate! Bueno, muchas gracias. A ver, me lo llevo para mi casa. Igual es patineta, no es un skate, es una poronga eso. ¡Oh, qué tierno! Kim con su característica cara de orto y el otro que no tiene ni idea de dónde está. ¡Están sobre una pila de muertos! ¡Re turbio! Llegó el momento preferido de todos los fanáticos de Scott Pilgrim. ¡Ahí está Envy Adams! ¡Mirá lo que es! ¡Hello! ¡Again! ¡Friend of the Friend! ¡Ahí viene el vegano místico y la batera que está re loca, Vilma de Scooby-Doo! ¡Vamos! A ver, primero creo que vamos a tener que pelear contra ellas. A ver. Vamos a subirnos al stake. ¡Uh, se están cagando atrás! ¡Claro! Porque supuestamente la batera lo cagaba con... ¡Ja, ja! ¡Pobre Envy! ¡Para! ¡Muere, muere, Vilma! Sí, arrancamos. Tirale el bombo. No, la chancha. No sé qué mierda es esto. ¡Ahí va! ¡Toma! ¿Dónde estás? ¡Ah, si te le transportas una guacha! ¡Toma! ¡No! ¡Casi me la pego a mí mismo! ¡Agarra la guitarra para algo! ¡Igual toca el bajo, Scott! ¡Uh, le pegue a Envy! ¡Pobrecita! ¡Uh, se recalentó! ¿Qué le está pasando? ¡Péguele, péguele, péguele! ¡No, pobre Envy! ¡Yo no le quiero pegar a Envy a dos! ¡No, Brilarson! ¡Meno mal que me cambió! ¡Pobrecita! ¡Ahí está! ¡Le pegamos a Vilma! ¡Vamos, Scooby-Doo! ¡Scooby-Doo-Bee-Doo! ¡Ahí va! ¡Muy bien! ¡Terrible, Scott! ¡Le pega todo lo que se cruza! ¡Le chupa huevo! ¡Ahí va! ¡Vamos! ¡Ahí está! ¡Al piso! ¡Bueno, ahora sí! ¡Llegó el momento! ¡Tercer exnovio! ¡Viene Todd! ¡Con su cara de indiferencia! ¡Pelo bajo! ¡Uh! ¡Ah, pero está re zarpado el Todd! ¡Mirá! ¡Me tiró contra el backstage! ¡Me hizo pindonga! A ver si viene por lo menos... ¡Uh! ¡No! ¡Está re Super Saiyajin! ¡Corre, corre! ¡Uh! ¡Uh! ¡Está re zarpado! ¡Uh! ¡Me levanté con 200 de vida! ¡Menos mal que tenía otra vida! ¡No! ¡Mirá los póster! ¡Son igual a los de la película! ¡Parece el Envy Adams pero de Brie Larson! ¡Ahí está! ¡Mirá! ¡Qué copado! ¡Demon Heads! La banda de los muchachos y llegamos... ¡A ver a dónde llegamos! ¡Ah! ¡Los sillones! ¡Esto! ¡Ahí viene! ¡Estamos jugando al Guitar Hero! ¡A ver! ¡Tengo que apretar el verde! ¡Uh! ¡Le... ¡Ja ja ja! ¡Le partió la cabeza! ¡No! ¡No! ¡Para! 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 ¡Ahí va! ¡Contra el Callejón! ¡Sí! ¡Tal cual! ¡Muy bueno esto! ¡Vamos a llevar esto para afuera! ¡Dice! ¡Y! ¡Se viene la pelea final! ¡Todín Gran! ¡Va! ¡Final no! ¡El tercer exnovio! ¡Es la exnovia de Roberto Pettinato! ¡Eh! ¡Ahí va! ¡Le pegamos! ¡Uy! 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 ¡Piña! 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 ¡No! ¡Di-Dod! ¡Le saco! ¡No le saco absolutamente nada! ¡Uy! ¡Encima tiene estos poderes de veganos que son resarpados! ¡¿Qué hace?! ¡WTF! ¡Peló la verdura! ¡Mirá esa zanahoria feliz! ¡Ja ja ja! ¿Ahí le podemos pegar? ¡Ahí está! ¡La policía vegana! ¡Ja ja ja ja! ¡Porque el chabón había comido pollo pensando que el pollo era... era permitido por los veganos. ¡Ahí va! ¡Pégale más! ¡Pégale! ¡No! ¡Segundo Kamehameha de verduras! Me gusta el tomatino feliz, ¿eh? Eso me gusta mucho. ¡Guarda, guarda, guarda! ¿Te llega a pegar eso? ¡Te de sacar toda la vida! ¡Dale! ¡Policía vegana! ¡Ven! ¡Encárgate de él! ¡Ahí va! ¡Ahí viene el pelado! ¡Ey! ¡Oh! ¡Vamos, men! ¡Eh! ¡Muy fuerte, muy fuerte! ¡Pero las verduritas no te alcanzaron, eh! ¡Pum! ¡Ahí está! ¡Mirá las papas para todos lados! ¡Dame los pesos con 50 que se ve como zafo con esto, ¿no? ¡Oh! ¿Quién es? ¡Es Roxy Richard, la cuarta y primera exnovia de Ramona! ¡Es medio ninja, Roxy, eh! Así que hay que tener cuidado. ¡Ahí va! ¡Oh, por Dios! ¡Hay un gatito muy tierno ahí atrás! Podemos pelear con bambú, pero ella tiene una espada, loco. ¡No vale esto! ¡Para! ¡Muere! ¡Kamehameha! ¡Haduken! ¡Opa! ¡Ahí está! Podemos revolverle el bambú. ¡No me deja! ¿Le pega el batigancho ese? ¡Es terrible! ¡Ahí está! ¡Uy, uy, uy! ¡Me espadea toda la noche, te digo, eh! ¡La Roxy! ¡No! ¡No dice eso! ¡Gatito, ayúdame! ¡Me está dando para que tenga la Roxy Richard! ¡No! ¡No le pegues al gatito! ¡Pobrecito! ¡Ahí va! ¡Uy! ¡Se puso roja! ¡Ah! 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 ¡Codazo! ¡Codazo! ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¡No! ¡Kagebunji! ¡No jutsu! ¡Está re loca! ¡Para! ¡Wacho! ¡Aú! ¡A ver! ¡Ahí está! ¡No! ¿Qué hizo? ¡Hizo Kagebunji imposta! ¡Está re loca la Roxy Richard! ¡Uh! ¡Me pega con el taco! ¡No, no, no! ¡Así no, eh! ¡Vamos, vamos! ¡Que ya se muere! ¡Yo sé que así! ¡No! ¿Qué? ¿Otra vez se divide en cuatro? ¡No! ¡Esta se divide en cuatro! ¡No! ¡No dice eso! ¡Uh! ¡Me espadió toda la cara! ¡Ay, Dios! ¡Cuidado! ¡Al piso! ¡Kagebunji! ¡Vamos! A ver qué le pasa. ¡Uy! Se cortó en dos. Me hace acordar a Kill Bill. ¡Me tiró chanchito! ¡Re copado! ¿Qué haces, gatito? ¡No me ayudaste para nada! ¡Re soblongo! A ver, voy a agarrar un bambú. Le tiramos un bambú al... ¡Re perro! ¿Viste? ¡Me pegué a mí mismo! Pensaba que era un perro el gato. Le tiraba un bambú. ¿Qué ha pasado? ¡Se está quemando la ciudad! ¡El robot de los hermanos Takegunji Gonzo Katakanagashi! ¡No me acuerdo el nombre! ¡El tamaño es máximo! Dice. ¡Oh! ¿Cómo peleamos contra este robot? Esto no es un exnovio, pero más o menos, te digo, ¿eh? No sé qué me da más miedo. ¡La puta madre! ¡Ay! ¡No! ¡Uh! Pero te cagan a piñas con los robotech estos. La idea es pegar las manos, parece. Cuando aplauden. Como los... No, no dice eso. Ahí va. ¡Uh! ¡Guarda, guarda, guarda! ¿Qué va a hacer? ¿Qué hace, señor? ¡Uh! ¡Alto Gundam, eh! Ahí están los Power Rangers. ¡Uh! ¡Hay quien esquivando! ¡Ah! ¡Ah! Yo me como el primer misil que viene de frente. ¡Corre, Scott! ¡Ahí vuelve, ahí vuelve, ahí vuelve, ahí vuelve, ahí vuelve! ¿Qué le pasa? ¡Ahí vienen las manos! ¡Guarda que te aplauden los cachetes y los jete! ¡Ah! Bien. No, se va de vuelta. ¿Qué hace? Pero el señor acaba de venir. Vamos a pegarle la mano derecha, que me parece que es la que más... Está cagada a palos. Igual no sé si es independiente. No. Acabamos de romper la mano derecha, muy bien. Vamos con la izquierda. Todavía se puede hacer la... No, no dice eso. ¡Uy! Le quedó el brazo como... ¡Oh! ¡Alto láser! Pero no tiraba misiles, me cambia de poderes todos los días. Ay, yo soy tan boludo que vuelvo al centro. ¡Venga! Ahí va. ¡Una más! ¡No! ¡Sí! ¡Bien! ¡Lo matamos! Ahora la cabeza. ¡Vení! Ahí están los hermanos Katayanagi. Nunca me acuerdo el nombre. ¿A dónde van? ¿Se van a la mierda? No. Se van al castillito. Llegamos a la guarida de los gemelos Katayanagi y Anadakagi. No sé. ¿Cómo se llama? ¿Están tocando el órgano esto? ¿Están haciendo queso? Fito Pai. Pito Faez y Charlie Parcía. Ahí va. ¡Uy! ¿Qué pasó? ¡Le pegué igual! Kyle Catern y Kevin Kay. Ahí va. Ramonas 5 y 6. ¡Ya se murieron! ¡Ah! ¿What? ¡Qué fumugacho esto! ¡Ja, ja, ja! ¡Gané igual! ¡Pero están vivos! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué pasa acá? ¡Sí están vivos! ¡Ja, ja, 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 ja! Vamos en un intento contra los gemelos. Estos son el quinto y el sexto exnovio de Ramón. O sea que salió con los hermanos. Un desastre. Pará, no sé qué pasó recién que se rebuguió, pero vamos a hacer la pelea bien, porque si no, retrucho. Ahí va, así la pueden ver. Igual me parece que son medio... Claro, son re blanditos porque el verdadero jefe es el Megazord. ¡Uh! ¿Qué me hizo? Ah, sí, clonaron ahí. Ahí va. Pégale. Hay uno que ya falleció. Listo. ¡Keyo! Claro. Los maté antes de que puedan... Ahí me tiró los dos pesos. Antes de que puedan hacer la cinemática. Un crack, Scott. Vamos, tocate un poquito el órgano. A ver ahí. Una de fito. No, no. Y llegamos a la batalla con Gideon, que está re loco. A ver qué pasó. Uh, es como el soldado sabón. ¡Ja, re potenciado! Super Gideon Graves. Ramona séptimo ex-boyfriend. No lo sabemos todavía, parece. ¡Uy! ¡Uh! Está resarpado como el vegano este. Se pone de blanco también. ¡Uy, uy, uy, uy! Pégale, pégale, pégale. ¡Uh! Se recalentó. Se va a cagar encima, boludo. Se hace tanta fuerza. Está en todo. Está Wallace. Está Perón y los amigos. Están todos ahí atrás. Guarda. Está Dante también, de Devil May Cry. No sé qué está haciendo ahí, pobrecito. Igual se está por morir, ¿eh? Ya le queda poco, creo. Porque cuando empieza a brillar de todos los colores, como que está en coma cuatro. ¡Ahí está! ¡Haduken! Pégale, piso, 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 piso. ¡Bien, bien! ¡Más! ¡Para el otro lado, pelotudo! ¡Ahí está! ¡Uy! ¿Lo vencimos a Gideon? ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Uh! Me absorbió con el pecho. ¿Qué pasó? Me llevó como a un submundo medio extraño. Hay una katana del amor que la pienso agarrar. A ver, vamos a seguirlo. Estamos como en un universo místico dentro de él. Agarramos esto, a ver. No, no me deja. Me parece que no se puede agarrar esto. ¡Ahí está! Sí, se puede agarrar. ¡Obvio que se puede agarrar! Y vamos a pelear contra... What the fuck? ¡Super Mega Gideon! ¡Super Sagaiki, 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 Nokioshi! ¡No! ¡Tiene a todos los ex-boyfriend y girlfriend en el coso! ¡Ramona salió con este tipo! ¡Es indestructible! ¡Pégale! ¡Oh, mirá! ¡Ah, no! ¡Pero está resarpado! ¿Me sacó la espada de una? Ahí va. Si le pego mucho, me hace como un electroshock tipo Pikachu y me tira al piso, te digo. Ahí va. Me cago en Judas y en todo estoy muerto. Tendré que parar en un momento cuando le estoy pegando tipo al cuarto golpe. No, hace lo mismo. ¡Le chupo a todo un huevo! ¡Dale, Obito! ¡Uy, se cayeron todos! ¡No sé qué pasó! ¡No, pegale, pegale al Shingeki no Kiyoshi, boludo! ¡El ataque de los titanes! ¡Está re loco esto! ¡Para! ¡Toma, guacho! ¡Ah, no me deja revoleársela! ¡Ah, pero es una mezcla de todos los bosses juntos! ¡Qué quilombo, eh! ¡Pégale, pegale! ¡No! ¡Me suena el teléfono! ¡No puedo atenderlo ahora! ¡Estoy peleando contra Gideon! ¡Ah, por Dios, que no me pegué! ¡Sí! ¡Lo vencimos! Después de vencer a todos los ex-girlfriend y boyfriend de vuelta, vamos a vencerlo a Gideon. Va, ya lo hicimos mierda. A ver. Tirale, tirale con de todo. ¿Qué pasó? Ah, estaba todo en nuestra imaginación. Bueno, está bien. Anda a cagar, Gideon. Es iba a secapa, el cabrón. Y llegamos a la final battle. Ahí parece que ahora sí está Gideon y le vamos a pelear. Aunque estamos como en una realidad alterna, dice. Este es el verdadero Gideon. No tenemos ni puta idea. Vamos a pelearle. Ahí está. Uh, la música. Me quedé con el cosito ese del coso anterior. El palito. Ahí está. Pegale con de todo. Uh, tiene la espada esa que tiene igual en la película. Que creo que también la tiene en el cómic. A ver, a ver. Me tira como unas ondas electromagnéticas. Está re loco. Tomá, morete, guacho. Oh. Ah, no le saco nada, eh. Los otros los ponía en rojo enseguida. Este va a ir hasta cuatro horas, me parece. Qué duro que está el Gideon. Uh, knockout. Por fin. Dios mío, lo que costó. Y mirá, me dio un trofeo y todo. One man army. Ahí va. Uy, ¿qué pasó? Ya está, ya lo maté, 700. Ay, no. Era una... Era toda una ilusión. No puede ser, me está jodiendo. Uy, se apagó, se apagó, se apagó. Vol, me parece que este es más débil que el carajo, eh. A ver si lo puedo... Ahí está, sí. Break. ¡No, no! Ahí está. Era re débil. Era toda una ilusión. Gideon nos tenía atrapados en su máquina del mal. Pero ya está. Le ganamos a todos los ex-boyfriend, girlfriend, todo el mundo. Así que ahora vas a poder estar con Ramona y ella te va a abandonar. ¡Ja, re garca! Y entonces Scott estuvo triste porque Ramona lo dejó. Sí, literalmente lo dejó. Pero después se puso... Empezó a salir con Kim, con Envy y con Chao al mismo tiempo. ¡Ja, un desastre! Estaba feliz, ¿o no? No, re desastre al final la historia. Re triste. Ramona lo dejó. ¡Qué final de mierda! Y con este oscuro mensaje anti-amor terminamos el video de Scott Pilgrim. Espero que les haya gustado. Vencimos a todos los ex al pedo porque al final Ramona abandonó a Scott. Así que ya saben, no peleen por amor. Una mierda el mensajero. No, mentira. Peleen siempre por sus sueños y sus cosas. Pero más allá de eso, recuerden que mañana están todos invitados a las 7 de la tarde para ver un directazo aquí, en este canal. A las 7 de la tarde, horario argentino. Vamos a ver todo lo que nos trae Capcom sobre Resident Evil 8 y reaccionar en vivo con todos los míticos. Y después de ahí nos vamos para Twitch. Así que, ya sabés, anda a darme un follow a Twitch. Y también metete en el servidor de Discord para que podamos jugar Among Us, Fall Guys y todos esos juegos que tenemos pendientes. Hace rato que nunca trajimos al canal tampoco y estaría bueno jugar con la comunidad. Así que, queridos místicos, déjenme un comentario si les gustó el video. A ver qué opinan de este remaster, que en realidad es un juego que salió para Play 3. Esperá, sacaron una Complete Edition para Play 4 y 5. Y, por supuesto, también sobre este final oscuro que la verdad mucho y va, poco tiene que ver con el final del cómic. Así que les mando un beso enorme, espero que hayan disfrutado el video y nos vemos mañana en el directazo. ¡Hasta luego!